Y la boquita de un hipopotamón, pues ni más ni menos Y las orejas de un parrano, pues ni más ni menos Saben pecar y que saben de risa, le amen la pesa, le gusta el gol Es populista y espiritista, en medio abruca y le gusta el rol ¡Suscríbete al canal!